Un saludo a mis amigas alcaldesas y a mis amigos alcaldes de los 72 municipios del Estado. Quiero felicitarles a todas y a todos por sus informes de labores, de su segundo año de esfuerzo y trabajo conjunto. Un año nada sencillo, que nos obligó a cambiar la forma en la que trabajamos, la forma en la que vivimos y, por supuesto, la forma que desde los gobiernos atendemos las demandas y necesidades de la población. Quiero aprovechar para agradecerles, muy sinceramente, su compromiso con la gente, porque en medio de la pandemia logramos hacer equipo y construir un frente común para proteger la salud de nuestros ciudadanos. Esa unidad que debemos mantener, que debemos fortalecer de cara al futuro, porque solo unidos podremos seguir adelante y retomar el camino hacia el crecimiento y el liderazgo nacional. Durante estos cinco años de gobierno, dos de ellos trabajando de la mano con ustedes, alcaldesas y alcaldes, ya hemos dado cinco veces la vuelta al Estado, como sé que ustedes lo han hecho en sus comunidades, en sus ejidos, en sus barrios y colonias. Sé y me consta lo que han logrado. Se los reconozco y sé que sus ciudadanos también lo hacen. Ya estamos en el último tramo. Estamos a tan solo un año de culminar nuestros periodos de gobierno y el camino no será fácil. Pero a Sonora y a los sonorenses nada se nos ha dado fácil. Hemos superado retos complicados, siempre dando el extra, siempre dando la cara, siempre enfrentando la adversidad. Y lo más importante es que las grandes batallas no las hemos vibrado cada quien jalando para su lado, sino que las hemos dado unidos y con un mismo objetivo. Por eso los invito, alcaldesas y alcaldes, a que en estos tiempos donde el mundo se asoma a la división, nos mantengamos firmes, juntos, bien comunicados, para seguir siendo líderes, para seguir siendo solidarios, para seguir siendo ejemplo de fortaleza y de solidaridad. Felicidades de nuevo a todas y a todos. Nos vemos muy pronto en sus municipios para darles la sexta vuelta. Abrazo fuerte.